Diez mil ojos Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad Pero mi alma enela más de tu presencia No quiero ser de los cinco mil que disfrutan del milagro Quiero ser de los doce que recogen los pedazos Y pasar la noche en vela junto sobre un mar de seda Conversar con el maestro hasta el lado Sé que hay doce cestas más de provisión Y tus ojos aún me miran con amor Yo no quiero regresar como aquella multitud Déjame ser un discípulo Señor No quiero ser de los cinco mil que disfrutan del milagro Prefiero ser de los doce que recogen los pedazos Y pasar la noche en vela junto sobre un mar de seda Conversar con el maestro hasta la alba Ya no quiero solo recibir tu pan Mi alma quiere conocerte de verdad Habitar en tu presencia Despertarme junto a ti Para que sea formada en mi para que sea formada en mi tu imagen No quiero ser de los cinco mil que disfrutan del milagro Prefiero ser de los doce que recogen los pedazos Y pasar la noche en vela junto sobre un mar de seda Conversar con el maestro hasta la alba Conversar con el maestro hasta la alba ¡Suscríbete al canal!